Col. 1 El Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu de Dios El Espíritu del Espíritu del Espíritu El Espíritu del 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 Espí El Señor dice que el Señor es el Señor. El Señor es el Espíritu del Espíritu del Espíritu. El mensaje más al que el sufrimiento está reústico de sus tribunales. El mensaje de Dios es unELLO. El mensaje de Dios en la gracia de Dios. Y de porcentaje en el mundo la construye la tierra que se llama el Señor a la tierra del Amor y del Amor. Y de porcentaje en los hombres de la tierra que el Señor haces a su presencia. Vamos a contestar en vez de ser el Señor al amor. Si nos desplazamos en el castelo el Señor. los derechos de la comunidad. Por último, se le puede hacer más o menos. Por lo tanto, si nos ha pagado un día con un día que nos ha detenido y para que nos pierda el reto de nuestros hijos. Para los que la gente se desvanece, es decir, que es una de las personas que se desvanece en el nuestro. Y luego, ¿por qué? Para los que la gente se desvanece, se desvanece en el mundo de nuestras vidas. Porque se desvanece, se desvanece en el mundo de las personas que se desvanece en el mundo de los niños, que se desvanece en la gente. 1. 2. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 17. 18. 23. 27. 23. 25. 25. 26. 27. 28. 24. 28. 29. 29. Jesús nos va a dar a su casa. El Señor nos va a dar a su casa. El Señor nos va a dar a su casa. Dios te ha permitido confiarlo en los demás peces que se han permitido desechar. El Señor te ha permitido el mensaje de la imagen de Dios. El Señor te ha permitido el mensaje de Dios denie las palabras... El Señor te ha permitido el mensaje de Dios. El señor Nogre Oged el Señor, la palabra desayunat del Señor. El Señor, la palabra desayunat del Señor, se le dio el Señor. El señor Ngle, el Señor y el Señor, el Señor de la palabra del Señor, el Señor y el Señor de la palabra. Sean, les verdad a la canción son las unnesas de barrio entre ellos. Y ahora, vamos a Есть un leciego sin tuya unos nemues. Todos tenemos que estar encibida en sí, Uyesta. Vamos a usar las comunidades de OKH entre ellos y el otro país. 1. 3. 12. 13. 14. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 25. 32. 32. El Señor es el Señor. En el caso de la iglesia, el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. En el caso de la iglesia, el Espíritu del 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 Espíritu los resultados en la ciudad, y de una vez que te gastan los muchos. El costo de entretenernos fue la vida. El costo de entretenernos, a la miraculous y despedida del mundo. El costo de entretenernos por los otros. los costos son los otros que decidieron por el costo de la familia. y nosotras. Los bichos de Dios que sean los lados, encourages a sugerir los peces. Es decir, nosotras visibles para dar la vida. El siguiente que tenemos que la vida de Dios que tenemos la vida de Dios. Ese también la vida de Dios es la vida de Dios. Por otro lado, el Señor Jesús se perdió la vida de Dios con el Señor. Por otro lado, que se desee sugerir los peces. . . . Éxamos a la iglesia de Jesucristo. Nosotros dipartimos al Iglesia de Jesucristo. Diríamos que la iglesia de Jesucristo. Él nos bendiga y le haguer. Ritinamiddi dios, tihimah wahutrukePlayal aqni miniyel. Rai ni pahuwa aumkik jagu khual szik hataq ritinamiddi dios, Rai wuo dios ishtiqinik waj. Kherai nikor, mah reak re ishyeweiquer wunica maq si ax ilo rea aqachari khattaq aqni miniyel. Kherai akik, rehin, hiin pahuwa mahuru umi dios rai chiru kloglaxri kuhual en nisaqommiiegh wajawetag jimanlik inokhal wile. Si suscríbete al canal, les notificaciones han sido realizadas en el canal de YouTube y los En el caso de Jesucristo, el Señor se le dio a la iglesia de Jesucristo en el Espíritu Santo. y en todo el mundo de Dios, con Jesús. Todos los hinos de Dios, están en la otrahand, que es una historia de ellos que les hizo en el mundo. Los hijos de Dios, son los hijos de Dios, que siguieron los hijos, que han sufríado. Los hijos de Dios, son los hijos de Dios, son los hijos de Dios, ya que el conocimiento de Dios, El sufrido para que usted El Señor ha dicho que lo ha dicho es la palabra del Señor. El Señor ha dicho que lo ha dicho que lo ha dicho que lo ha dicho es que lo ha dicho. Colosenses capítulo 2 En el caso de que la gente se desee en el caso, El tercero es el que es un niño con acción de Dios que nos han ayudado a la vida. 1. 2. 6. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 31. Con el dominio de Jesús se avisa el camino del amor, en el Evangelio de Dios es una persona de la gloria. La gloria de Jesús es el camino del amor. La gloria de Jesús es una persona que nos cuenta la gracia del Dios. Esta noticia por eso es una persona que le diga el objetivo de la gloria de Jesús es una persona que nos da la gloria. que se crea que el Señor es el Espíritu Santo y que se ha convertido en el Espíritu Santo a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que se puede dar a la vida? ¿Qué es lo que se puede dar a la vida? ¿Quién es lo que se puede dar a la vida de Jesús? ¿Qué es lo que se puede dar a la vida? En el caso de una persona que se trata de un tipo de las razas que se trata de una situación distinta de las personas. En este caso, el tipo de las razas de la iglesia se trata de una misma de las razas que se han dejado en una manera de desigualdad. En la Iglesia de Jesucristo, el Señor de los pies de la Iglesia, 1. 2. 3. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 19. 18. 19. 27. 28. 29. 29. La Iglesia de Jesucristo Ellos habucen sinlieそ Andalas para la de Alí charvera y la revedad de lo que ellos hacen y llegcen a Nishol Grund. Ellos habucen que os dejo mucho tanto y veros curaba el doctor al Señor. Ellos sabalon Wow, y en el campo, usan los jugadores a todos los jugadores y retirado tu мужчines, y se parecen por el que Jesús ha sucedido al Jesús. El Señor es el Señor. Elercé allamado para que alguien sirva a su violencia, a su violencia y a su violencia. Elercé allamado, Jesús le dice al que Cristo y él le dice al que la violencia al alemanes del demonio. Elercé allamado, elercé allamado al que los dicen al que el maldito haganse para que el violencia al alemane del demonio. tres, esto es lo que se hace. Es una manera de darse a los que Jesús los que les hacía, sólo si itensas los que los que les han detenido, y eso cómo les hacía lo que les han la vida en la vida. Hagan se rechneran en la que estas personas pueden entretenerse a un lugar similar. Casi las escuelas se han ido. Hagan se rechneran en un lugar en que los centros de empresas han ido a el mundo. En este tema, se distincta el conflicto del conflicto, en que los cedidos se asiguin. Hagan se rechneran en el conflicto del conflicto del conflicto. En el caso de la Iglesia, la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia de Jesucristo. En el caso de la Iglesia, la Iglesia de Jesucristo, 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 la Iglesia de Jesucristo de que nos permiten las versiones de la tarea. Cuando estén realizados, nos fuimos de los pilotos, para que nos ayuden a hacer un hecho de que se vean que不要, sea un gran problema de la vida, que es la gente que nos sale. Esa es la República de Google. El Señor nos dice que en la iglesia nos dice que en el Señor nos dice que en la iglesia nos dice que en el Espíritu Santo no es el Espíritu Santo. antes que todo el mundo se conecta a todos los expertos. Espesar el virus que llegaron a estos experimentos que se han adoptado por su vida. Entonces, lo que habíamos visto, los trabajos que se han convertido en el mundo a nivel de vida contado por el mundo que se ha convertido en el mundo de la vida. En el caso de los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños. 4. 5. 7. 10. 16. 18. 18. 21. 22. 21. 23. 22. 21. 22. 23. 22. 23. 24. 2. Colossians 3 1. 2. 7. 10. 11. 11. Dono la bendita Y el Señor nos da cuenta de que el Señor nos da cuenta de que el Señor es un hombre. los que nos fijaron en el Espíritu al Señor y de la Rey. En el Espíritu que nos fijaron en el Señor y de la Rey Jesús. En la palabra, que el Señor se defiende que Jesús los mantiene, los que nos favorezan en el Señor y des husbandes al Señor, los que les hace jugar en el Espíritu del Señor. En el Espíritu, el Espíritu que se hace apometer en el Espíritu al Señor, Re-suqsunik i-mruk ri-wanarik, un ri-kasharik waj taqe ra-x ma-ra-x wanarik. Re-ri-wanarik i-chakwee ri-kash waj qati i-xolal, chi ilwo i ri-kasharik waj wi-ho ma'al, re-noog kahnoog chi ghe'na ri-kam i-mahk chi loqonik diyoj. Mah ma re-ta-chik chi ri-khi diyoos wilik i-kaamna. Chawesak taq loq ri-kha kush taq taqein noh wal re-re. Mah re-hatak awihtalim taqchik chi ri-ri-khosqui li diyoos Inchalik chikina taqe kacharil ma'kiwirinik taq qorik chi waj ru. Qorik ru, nakhtir qiig, siatik acharik taqjo chi paam taqein noh wal re-re. Share la yuna, ma ghe' ta'chikre kacharik na'an taq. Ru'u maghre, ma eetawo chikriwaan, chi e'n wanghik taqe wile. Re-kahanik i-m, re-khosqil, re-matum laq kape'wal, chi ri-wanarik kahwilaan, re-tsukhuq i-m, chi ili kahwila qorik nelik shaqa chi itak. Qewo, ma awaan taqjik chukuh qorik cha wajtaq, ma kheerikam noh re-hatak, na wesaq taq loq i-tsaqik laqtzih cha wiigtaq, nuk awanam taqjik i-qahsanik ha. Qewo re-hatak, sha wesaq taq jik loq i-khaqus taq, inoq wal, naknak taqjo nakhtir qiig, re-shwanik naqjo, jishan taqjo i-m, aholik ta laqwaan uoq. Ru'u maghre, yuna, re-hatak, tukom chikriwi ag achariigtaq, kheerikam noh tokom chik itseh naqoq taq cha wiig, naatelik taq joreh qahsanik ha. Chi tokom chikriwi ag achariigtaq, kheerikam tiq imaq wa chru'u midiyoz, chi hatak naak uhtuniktaq loqreri nohwal, kurman wo, chi elikok kahchirikor ghiigwa cha nohwaltaq, maaqsa chikhere, naa raqam taqjiriig ci mandik, itokom lahk achariigwilka taqwi. Chi paam itokom chik achariigwili, maaqam ta waaj nimta naqriwaariig. Haqqoq wilik dil wilik riwaariig, re-chi re-hesus re-pahwa maaq chika talqorik, wilik chik pangkak achariig. Re-wili raaq riqorom, chirek taqeik achariil, shakhenaq waaj kiwaariig. Kheerikam taqe aqkriyeiko, shakhenaq kiwaaj, chi il taqe raa risil juo maa israhel. On rek taqe kiqa tam loqritzuhumal naa kik achamu'al, rehtalil chik achni minil taqe jiwaaj iroos, shakhenaq wa kiwaaj, ki chikil taqe aqni minil, kheeruq maa kiqa tam ta loqritzuhumal naa kik achamu'al. Kheeru, jipaam itokom chik achariigwili, maaqhtak achariil, nim ootuxtanaq waaj, kheerikam taqe wilik, on maaqhtah ki tikhiniik. On rek taqe ehcham rejheno'kamanik, chikil taqe shakka manuom taqe, shakhenaq wa waaj kiwaariig. Kheeru aqre itokom chik achariigwilka taqwe, reha taq, shatricihtak idioos, chishan taq chiritinamid, shisakweeq wa chak achariig taq, ehdii wo dirikraaq taqcho. Ruuu maaqre, jipaam nukleha taq, tokom chik tzihna kohtak, chiri khalarii kawim taq, kurman wo, chitokom chik nohwalwi oqawuk taq chik achariig, chikorik. Rere raaqriqorom, chenaxk achariigruk ketelenik wachis, ruk chaqlamil, ehruuk chumlik wachkushlis. Wiham waj aqheno'k, ishka laxik cha wajtaq, mankhohtik petiak aajtaq. Wihwilik chenoo'k mahaq raaqku yurek re, cha kuitaq, kherikam shu'ani kaxaw jesus, maaqre, chikui eh shisach hu'aq mahaq taq. Rukumahin oqwal eena'n taqrere, kurman wo, chinarwiik ashokim chashilak taq. Maaqruuk rere, naaqwa nam taq, chishakhennaq wachawi, ehdi wihik taq pananiminik taq, ehchinaa wihik taq, pa manlik chennaq wachkushlis, cha wikwilawi mtaq. Maaqsharek taakhre, raaq wa narik, raaq laaqo, chire suqkil kushlis raaq ediyoz, chinaak achariig taqwi, wihog panawamna taq, rechchirere wachsenok awet taq, chiri chukurik wach, pan chaklamil isha pa akharik, genoogulik, en wihik taq silak taq. Gherenikor, maaqerikam na shatriyo ehg taq chao idiyoz, chinaa wanaam taq chiritinamit, chishakhennaq wachakush taq ciwaj, ghergure, shatriyo ehg taq chao chinaa wihik taq, pan suqlaq kushlis cha wikwila wiem taq. Ruk anooqwal taq chire, reheni paaq ghaawet taq, chishawelik taq naqbo, aadiyo shual taq hohto kruk idiyoz, ruumre yukunik siwancho awet taq. Gherenikor, nipahkahu awet taq, chire loqlaq rikuhuali jesus, rebaqwa maaqchig atal qorik. Ghereniktawa naqpanawamna taq, rechchima paaqoog taa inwihika nohual taq. Maaqqurman, chiruk tulik lak nohual, naaquhualem, o naaqili mawim taq, chashilak hatak. Gherenikor, nipahkahu awet taq, chishapaharik raq kormoqik, honchapaharik kamanik raqwaanarik, chinchel reere, chaqortak, eschantak, chikaxi akustam taklok, chihatak chikaxnimineel, rechloglaq haxawes jesus, esruuk reere, naaqchantak hostokrit yoshik i jesus, ruumre yraxawrik, nariyeerikorrit yoshik i dios, reyraxaw y jesus. Hatak ehken wees, nipahkaha awetak, chitiwi oq tak, chiri silraxawrik awahiltak, ruumnu khererriwi akacharik tak, raaqwaanhek, yu naaqchi wilka takchik chiri silraxawrik, i kakhaaw jesus. Hatak wahil wees, rewili nipahkaha awetak, chinawanamtak, chakasha wehk eentak, ehmaa wanlon takkowlaq qorik chikinaa, rehatak akum wees, ispum wees, tilti niminoq takchivaj liqorwa laatu ta wakhaaw tak, ruuk chi inchel, kherikam likul chikehtak e kiniminik chikri kakhaaw, ruumnuq, kheri irrax i dios, chinawanamtak, yu naaqchi wilka takchik, chiri silraxawrik i kakhaaw jesus. Kheruoha taktutweza kakwees, maa khohsak kikush taqia wakuna wishuuntak, rehti maaeta riwaan kim kikusha wuk tak, rehatak kachareel, rehatak ehjiamak chikamanik, chanimeh wotak taktakee ki ehjianek awetak, chikamanik ayuwa chakal, ruuk chi inchel paa wi, dikitaqa takwee, maa oksarek tiniminik tak, nog nawilow takkiwaj, chi wilkeem koka wuk tak, kherikam inkaan takke, saa inkaan chikiwaj chiwaj, yag ehjiam kamanik, chareela, nog mahaan ta chikwilik kuk, maaistat chikwi inkaan. Rehatak oru, dikamanok takchikorik, ruuk akus tak, ruum re, riuhwalchik idioos, wili kawuk tak, ehmawantak, chishahatak itqit. Tiniminokla takchikorik, ruum nukrenik paa nimaal kamanik, inki pahkaha wetak, kuruman chi naa wanamtak, ruuk chi inchel akus tak, chilok omwal waj idioos, maa oksarek rakwal aloqiltak, chiwaj ghenu kachareel. Kolokpan akus takiwile, huikhe re'i shantak, re oru, kahnokri wiralchi naa kulum tak, pantashash, nariyeerik juawe tak, ruum iluqla khakawes jesus, re bahwa makhchi katal qorik, ruum nukchi waj chakru, kahchi akamanik tak. Saamru, ure hatak maa shantak ikorik, rakhri ghorom, chire eri tzakilipa uig, ahu ilal shantak, re wari naa kulum tak, ruum nukchi waj idioos, maa oksarek no kachareel, nimta nakwaj, ontušta nakwaj, shakhel nakla waj, ichuquh korik, nariwanam chi naa, akh ehcham kamanik, chilisha akh ehchamak lah, akh kamanom te. kolosenses kapitulo 4 ruum ahre, re hatak akh ehchemri kamanik, chan gu tak ihaq wilik tari et siwanarik, kuk taqe awaq kamanom tak. Ehge wo, shakorik okwa chakus tak kuk. Kolokpanakus tak, chi arpanta shak, wilik wujenak intakanik chanahtak. Yuna, re akh chik chiriig iwanog tig, nipa kaxa weech chaiyewam kus tak jikunelik, ehm apu page kus tak qitihe. Shakah chila, huoka taq, chitioshonik chitihevam kus tig vanu, ruak tak epa weirwaencha wigtak. Hreek oru, nacanatixtak, kukha viksakho taqpana, tig ihok ahku hualanil. Hreek wo re, chan tak qiwiigihin, re itzapalkiin panche, ruum re, rikormu qig, irinimal nohuwal, ma-sakamo mahto choak, El Señor se muestió en el Señor. En la palabra de Jesús, el Señor se muestió en el Señor. El Señor, el Señor, se muestió en el Señor. El Señor es que el Señor es que nos unimos a Jesús. Él nos muestió en el Señor en el Señor. El Señor, por lo que nos muestió en este Señor, En este caso las peticiones más saludables, están las mismas que vienen a la menor nuestra casa, no hacen nada con los que nosotros nuestros cuantos. En este caso, las peticiones son diferentes. El desayuno creó que los prensos son los que están disponibles de ellos. Las otras mujeres las peticiones están disponibles. Los cuantos están disponibles. en el caso de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. La Iglesia de Jesucristo es la Iglesia de Jesucristo. García no se condena en la herva de Jesús. Esperaba que los bendecidos. Seguían que los bendecidos en los buenos a los Boletones. No es solo que los bendecidos te danzados por la palabra. Y el Espíritu de Dios, entre Adelante y Capitan y Dios. la otra manera, cada vez que se despejaba en la familia. En el momento de que el marido se lleve en un hospital, se le despejó a su trabajo. En ese momento, hay que tener cuidado con el hospital, desde que haya sido un hospital y que la gente se despejó a su salud. Y en el momento de que haya sido un hospital y que se haya estado a su salud. En este momento, hay que tener una cabeza La educación del pueblo es la más grande que la gente tiene que ser. Durante la educación, la educación es una educación importante para la educación de los niños. La educación es la educación, la educación es la educación. 2. 2. Bienes de ac져�ado. 4. el sector. 5. Y viendo la mente de Poula. Así que se puedelocar a poder uno de los conocimiento. 5. 3. De acuerdo, ya lo que la gente nos tiene auar ese modo y que hizo entorno lo o транponيع hay un recommendation. 5. 9. El Espíritu de la Iglesia de Jesucristo 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 de la Iglesia de Jesucristo